Jesús, eres mi amigo, Jesús, quiero vivir contigo, gracias por salvarme, yo quiero serte siempre fiel, siempre fiel. Catequesis familiar, primer nivel de primera comunión, Dios nos abraza y nos perdona. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro vigésimo tercer encuentro del primer nivel de primera comunión. El tema de hoy es, los sacramentos nos dan la vida de Jesús. Ya sabes que Jesús nos salvó muriendo en la cruz y resucitando por nosotros. Pero, ¿cómo llega a nosotros esa salvación? ¿Cómo podemos entrar en su corazón? La respuesta es sencilla y profunda, mediante los sacramentos. En ellos, Jesús sigue actuando, nos da su gracia y nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Los sacramentos se realizan a través de signos visibles, como el agua, el pan, el aceite o la imposición de las manos. Estos signos van acompañados de palabras importantes que, con la fuerza de Jesús, realizan lo que significan. Los sacramentos no solo recuerdan la salvación, sino que la realizan, pues en ellos actúa el Espíritu Santo, que hace santo al hombre. Los sacramentos son siete, y los veremos a continuación. El bautismo, nos perdona el pecado original, nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. La confirmación, fortalece el don del Espíritu Santo para hacernos testigos de Cristo en el mundo. La eucaristía, que hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz, y nos alimenta con el mismo cuerpo de Cristo resucitado. La confesión o reconciliación, sacramento en el cual Dios nos perdona los pecados cuando estamos arrepentidos y los confesamos ante el sacerdote. La unción de los enfermos, en este sacramento Jesús fortalece y anima a los que sufren en el cuerpo y en el alma, uniéndolos a sus propios sufrimientos en la cruz. El orden sacerdotal, Jesús llama y consagra a hombres para que lo hagan presente en la predicación de la palabra y en los sacramentos. Y finalmente el matrimonio. En este sacramento Jesús bendice y une al hombre y la mujer por toda la vida, para darles la misión de la familia. Cada uno de estos sacramentos es muy importante, por eso debemos conocerlos cada vez mejor. Recuerda los siete sacramentos, bautismo, confirmación, eucaristía, confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. No olvides aprendértelos, pero sobre todo conocerlos y amarlos. Nos dirigimos ahora a nuestra madre la Virgen María y le decimos con todo el corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.